Único el pregón que abrió el fin de semana la Semana del Vino de Aguilar de la Frontera, SEMA VIN 2018, de la mano del periodista Ezequiel Martínez. Un pregón donde quiso abordar con la gente de la localidad que supone el vino para ellos gracias a las experiencias previas que el pregonero ha vivido en Aguilar de la Frontera. Voy a tratar de hacer un recorrido poniendo en lo más alto, en el frontispicio, la singularidad de Aguilar de la Frontera, con sus monumentos, su historia, y por supuesto con el entorno, los ruedos, los lagares, como casas donde el vino está escondido, está en silencio, y trataremos de acercarnos a este mundo maravilloso del vino. Y decías tú, la denominación de origen Montilla-Moriles es única en el mundo, esa singularidad que no la tiene ningún otro país, ninguna otra región de nuestro país, de España, y por tanto hay que ponerlo en valor. Y animaremos a degustar, a consumir a jóvenes y a mayores estos vinos, porque casi yo me resisto a decir caldo. La palabra caldo, aunque está bien dicha, pero casi desprestigia un poco a este néctar de los dioses que son los vinos de Montilla-Moriles. Semavín no es una cata abierta al uso, sino que se ha convertido en el punto de referencia en cuanto a la formación y promoción de la cultura del vino a través de talleres, catas dirigidas y variedad de escenarios en su programación. Esto es una cultura, es una ceremonia donde nos reunimos a hablar, la familia, los amigos, la gente que se quiere, y a través del vino de una buena conversación y de un buen rato sin estrés, conseguimos la idiosincrasia que nos caracteriza como andaluces, y por supuesto como cordobeses y aguilarenses en este momento, y eso no se puede perder, y eso lo tenemos que transmitir, y yo creo que a través de estas catas dirigidas, a través de los cursos que estamos haciendo de enología, lo estamos consiguiendo. Balance positivo de visitas para un evento que reúne cada vez a más personas de todas las edades en torno a nuestros vinos de denominación de origen. ¡Gracias! ¡Gracias!